hola hola ya listos para ver la tercera parte ok pues espero que les esté gustando espero que cuando ustedes hagan su trabajo no batallen mucho y éste pues échenle ganas recuerden ustedes pueden crear su modelo ok a lo mejor lo que yo les estoy mostrando les puede servir como una idea y ustedes pueden crear su nuevo modelo ok pues disfruten la tercera parte bueno pues bienvenidos a la tercera parte del vídeo ahora un pedazo de papel vamos a medir esto vamos a hacer el asiento ok bueno pues aquí voy a doblar la mitad que quede exactamente los dos puntitos negros ahí que es la medida aquí lo que voy a hacer es voy a cortar el asiento voy a darle forma algo así como ustedes vieron no me di no tengo una medida exacta tengo que estarle pero así que a puro cálculo que lo veo muy ancho que le recorto un poquito más para darle forma así me gustó así va a quedar aquí la idea es hacerle más o menos más o menos algo así algo así vean algo así ok bueno este lo voy a moldear en foamy color negro ok bueno ya moldeado ahora lo voy a recortar ya lo di forma al asiento ahora lo que voy a hacer es hacerle así y marcarle con la pluma porque voy a recortar así que los laterales que van aquí y el otro lado ok bueno aquí la idea es hacer algo así bueno pues ahora vamos a recortar este y vamos a hacer dos recuerden que es uno de este lado y el otro de este lado ok bueno pues aquí está el asiento este ver aquí vamos a poner una estructura para que se detenga aquí el asiento a ver que lo invento aquí en algo que sea bonito y también aprovecho el tiempo para mandar un saludo a rey halcón que ya me mandó comentario está esperando la tercera parte y mi amigo gerardo delgado de los saltos de jalisco que ya me comentó que que ya está haciendo la moto y que espera la tercera parte para terminar su moto y vean a mí todo lo que me falta pero ahí la llevamos y pues muchas gracias por ver mis vídeos ok bueno pues se me ocurrió hacer esto más o menos así para poner el asiento esto tiene que entrar aquí en algo así bueno pues vamos a pegarlo bueno se me ocurrió poner esto una estructura así para poner el asiento así ok la estructura aquí van a entrar por aquí quedan los los tubitos y nomás le hacemos así y ahorita lo vamos a pegar ponerle silicón una vez le ponemos silicón aquí y aquí y ya ponemos el asiento ok aquí se me ocurre ponerle un respaldo yo creo que bueno es un pedacito de foamy y vamos a hacer lo que mida lo que tiene esta parte que mida y esto es fácil lo hacemos así creo que ahí va a quedar a puro cálculo nada de medir bueno ahorita ahorita vemos que se me ocurre como ponerlo aquí lo que vamos a necesitar es un pedacito de aluminio y un alfiler o una aguja y vamos a hacer esto vamos a enrollarla vamos a hacer unos tubitos ya terminado quitamos el alfiler y nos quedamos con el tubito bueno pues de esto vamos a necesitar dos tubitos ok no importa la medida es mide como dos centímetros más o menos bueno ya tengo mis tubitos los voy a aplastar con el dedo con fuerza aquí una parte de arriba nada más a los dos y si está muy duro porque como son chiquitos están más fuertes más duros pues con los dientes con los dientes mejor bueno ahí está uno y aquí está el otro ok bueno otro pedacito de foamy lo vamos a pegar con silicón aquí y aquí ok así lo vamos a pegar y lo vamos a meter aquí ok bueno aquí se me ocurrió como esto esto va aquí pues vamos a hacerle unas perforaciones con la aguja para que podamos meter los tubitos ok bueno aquí ya entraron también las aplaste las puntitas y se las doble hacia arriba para ponerle aquí silicón y pegarlas y queden así ok vamos a hacerlo ya quedó ahí está y ahora pues vamos a ponerle silicón aquí y acá y vamos a pegar nuestra moto aquí recuerden hay que hay que centrarla bien para que la peguen ok bueno ya la pegué ahora lo que vamos a hacer para que se seque hay que ponerle algo aquí para que se detenga esto ok vamos a ponerle unas patitas aquí para que se sostenga la moto porque al poner el manubrio con la llanta larga el peso lo va a vencer y se va a ir hacia abajo y como es una moto de exhibición que no la van a a rodar ni nada nada más va a estar de exhibición pues si les recomiendo que le pongamos unas patitas aquí para que se sostenga la moto ok y aquí vamos a hacer el manubrio recuerden que no me di esto ahora si como ustedes quieran como queda su manubrio lo hacemos yo en este caso lo se dobla así vean con la uña poco a poco es como vamos dando vuelta vean y varias veces hasta darle forma a mi gusto ok lo intentamos ya está el manubrio aquí lo que tenemos que checar es que esté bien y siempre vamos a estarle moviendo moviendo hasta que no lo veamos chueco que se vean las dos iguales siempre vamos a estar viendo la de varios puntos para tratar de de que se vean iguales ok bueno pues ahí vamos bien ustedes pueden hacer el manubrio a su gusto otros lo pueden doblar desde aquí así y para abajo si o sea hay muchas maneras de hacer su manubrio yo en este caso ahora lo quiero hacer así porque ya en otras motos ya he hecho diferentes entonces esta esta la quiero hacer así ok pero ustedes la pueden hacer diferente ahora con el foamy vamos a enrollarle así hacemos dos tubitos más delgaditos delgaditos bueno aquí la idea lo que vamos a hacer es aquí lo de los manubrios ok ya quedó lo recortamos un pedacito de de lámina de la lata y vamos a doblar dos partes así y aquí vamos a cortarle lo hacemos así y de los dos de parte de abajo y la parte de arriba ahora vamos a hacerle dos perforaciones con un clavito uno aquí y el otro abajo porque este va a ir aquí para que pueda dar vuelta esto se va a pegar con el manubrio y esto aquí va a dar vuelta bueno agarré un tubito lo doblé y le di esta forma para sostenerla aquí así vean y la voy a pegar ahora aquí y vamos a poner otra de aquí a acá porque luego muchas veces se dobla y se vence del peso y se abre todo completamente entonces para que no se abra vamos a ponerle aquí otro pedacito de aluminio que amarre ok y con lo que despedicia de la lata vamos a cortar una tira así que es esta vean nada más hay que medir esto para que sea el tamaño y lo vamos a pegar ok ahí está aquí en las llantas yo le puse unos pedazos de varilla de varilla de esas de gancho de ropa corté dos pedacitos y les puse un taponcito aquí de foamy para que no no se se salga le pueden poner ustedes una piedrita de plástico eh algo otra idea que ustedes tengan ¿no? yo en este caso pues les puse un pedazo de foamy ajá y un tubito de los que tengo de aluminio eh voy a hacer esto vean aquí le voy a poner silicón y lo voy a pegar ajá que esté pegado tomo la llanta va a dar vueltas vean ajá y así lo vamos a hacer con la otra ok y así ya bueno vean vamos a hacer 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 vamos a hacer